Yiii... ¿Qué pasa, Leverelles? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos, de vuelta en Portal 2, con Chinchetilio El señor... Harto estoy, tío. O sea, la partida de antes ha sido muy estresante, ¿eh, Don Nacho? Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Y esta tiene pinta de ir por el mismo camino Porque ha dicho Gladys que es difícil. No me gustan los puentes, ya te lo digo No me gustan No me gustan Ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí Voy, pero voy a ir por aquí, porque soy un jefe Venga, vamos Vale, no, así no es No, así no, joder Vuestros errores no contribuyen a la ciencia Hija de puta Hija de puta Es que hija de puta es Aquí vamos a tener que hacer un combi, ¿eh? De... Pon el rajo Venga, tiene que ser ahí Vale, no, quieto, quieto, quieto Tira para allá Tieses ver, hay que pulsar este boton ¿Cuál? Uyuyuyu Uyyyuyuyu Ahí hay un botón, ¿lo ves? Ah, lo pulso Tira, tira De ver, abruzo Pop Coño, espérate, espérate, no muevas ningún puente Te he caído Ya está ¿Era esta mierda? Ya está ¡Toma! ¿En serio, tío? ¡Toma! Eh, o sea, me estás diciendo... No me puedo creer Can't believe it Oye, chincheto, ven aquí a mis brazos ¡Ahhh! ¡Esto finis! A ver Las mierdas de estas A ver, quietos Anda Tienes que venir aquí, Tonacho Bueno, no hace falta Cómo que no ¡No, no, no cruces tú! ¡No cruces tú! ¡No cruces tú! Insensatos, déjame cruzar a mí Si cruzas tú nos quedamos sin... Correr insensatos Quédate ahí, eh, quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí, quédate Dale al botón ahora Vale, espérate ahí todavía un momento, eh Espérate, espérate Madre mía Espérate, espérate, pataliebre, espérate 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 Quieto ahí, eh Vale, oye Quieto ahí, quieto ahí, quieto ahí, quieto ¿Qué estás haciendo, Donacho? Ya puedes venir, venga, vamos, ven ¿Cómo? Ven y salta, ven y salta ¿Cómo? No puedo ir ¿Cómo que no puedes? Es como que no puedo, tío Pero atraviesa mi puto portal, atraviesa mi portal Claro, pero, pero ponlo ahí ¿Dónde? Pon ahí, ahí el rojo ¿Esto quiere? Claro, tío Eh, no Espera, espera, espera Manu, espera Quieto, quieto Vamos a ver Estén un poco atorado aquí, eh Vamos a ver, ven aquí Ven aquí Vamos, vamos, chichet Quieto Ahora puedes saltar ahí Y venir aquí conmigo No, 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 no Llegas, no llegas Eh No Hostia Te ha matado Paco No es tan difícil Callate, perra Ven para acá, ven para acá Ven para el otro lado Estamos en las mismas, eh, que lo sepas Que lo sepas Oye, espera No llego ¿Dónde está? ¿Dónde estaba el botón? ¿No puedes pulsar el botonaco? Sí Pues el botonaco está Pues espera, que te lo pulso Ya está, ya está, ya está, te lo pulso Quieto, quieto, quieto ¿Y cómo subes tú? Ahora subo, ahora subo yo No te preocupes ¿La subes tú? Sube tú ¿Qué tontería acabo de hacer? Vale, perdona, chota Estoy pasando por el nuevo portal todo el rato Quieto, quieto, quieto Oye, necesito que... Ay, no, 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 tío Estamos muy tontos, eh Estamos en las mismas Yo sé, cada vez que digo eso Tú te piensas Ah, ya lo he resuelto mentalmente Pero no, no No, no, no No lo he resuelto No lo he resuelto, ¿verdad? Nada, cero Espera, espera, que voy yo, eh Espera, ¿y podrás hacerlo así? Así, sí Venga, una bruzo Venga, una bruzo Joder, macho Tío, ¿se va posible no vamos a pegar Otro 20 minutos en la misma pantalla? O más O más O sea, no me lo puedo creer Venga, tira para allá Vamos cruzando, Nacho No, 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 espera, espera, espera Wait Es que hay que pulsar el botón Espera un momento, espera Espera tu momento No, 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 es que aunque pongas ese puto portal Espera Espera Joder No No Ya sé que me lo he dicho, espera Te he dicho espera porque quería 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 que de aquí Quiero que de aquí caiga mierda de esa, tío ¿No puedes? Sí puedo ¿Cómo? Desde aquí o desde allí Desde algún lugar de un gran país No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo Vale, lo que sea hay que hacerlo desde aquí arriba Cruza, cruza No, Nacho Ah, tío, no, no Víate, víate Ni tiempo ni ganas Vamos a intentarlo con la rapidez de nuestros dedos No nos queda otra El único Ya sabes que me llaman Quítame el puente Quítame el puente este de aquí Ah, no, sí, soy yo Sí, es mío Sí, es súper gracioso haciendo eso El de los dedos vertiginosos Soy yo Voy a ver si No, 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 olvídate No, es que no llego ni siquiera a darle No, 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 no Es que coges cierta altura Pero lo que intentan evitar ellos Es que cojas toda la altura Ehm Espera un momento Voy a hacer un, voy a hacer un tonacho Quieto que ya te doy yo Quítate otra vez ¡Eh! Ya, dale Ponte el puente ciclo Y tira para allá ¿Qué puente me pongo? ¿Cuál es? El amarillo ahí Ah, es verdad Ahora, 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 ahora Claro, Nacho Es que estoy aquí abajo Ah, claro ¡Claro! Vale, ahora se... Ya, ya, ya ¿Ahora cómo llegas? Me veo triple Joder, Nacho, que rayada, tío Eh, a ver Oye, y si te echo aquí de esto Quieto, estate quieto, estate quieto ahí No, don't move Don't move Don't move Pulsa el botón Me cago en nuestros cuernos, tío En fin Don Nacho No, pero espera No lo hemos... Así Que sí, que sí, que sí Que está bien hecho Ya está, ya está, ya está Ya está ¡Muy bien! ¡Ya está! ¡Muy bien! Solo hemos tardado 5 o 7 minutos ¡Muy bien! ¡Muy bien! Aunque fuera de los trazados de pruebas No puedo ver lo que hacéis ¡Madre mía! ¡Madre! ¡Para el último trazado! ¡Jumas! ¿Te dejo chocando solo o qué? Bueno, da igual Espera, espera No, no, coño Ya voy Vamos No dejaré yo un amigo ahí Sin chocar ¡Venga, pues el agruzo! ¡Ahí va! Solo hemos tardado 7 minutos, eh Venga, hasta luego ¡Madre! Que nos parió, tío La serie más larga de... ¡Uy! De portal... De todo YouTube No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo, no puedo No puedo, no puedo ¡Arr! Que voy, que voy, que voy, que voy, que voy, que voy A ver, ayer... Uy, ayer En el anterior episodio... Ayer El otro día Y hace un año Eso es en el... ¿Cómo se llama la web esta, tío? No me acuerdo Eh... Señora, ¿qué? Madre mía, tío Felicidades por pasar la prueba A ver, yo voy a echar chorrazos de estos por todos lados, eh ¡Madre! Te puedo creer que me he quedado atascado ¡Uy! ¿Qué hay ahí? Aquí un... Un portal Aguanta, que te va un chorrazo ¡Uy! Yo me siento sucia No, no Es que hay que llenar todo esto de chorrazos, tío Y así ya nos aseguramos Que lo único que tenemos que hacer Es saltar y rebotar con unos retrasos Vale, vale, vale Vale, vale, ya Tengo la mecánica, ya Toma, hostia Ay, no No, eso está ya todo chorreteado Pues venga Un momento, dale al botón, échame chorrazo Venga, vamos Aleluya Espera, espera, que lleno más chorros por ahí, espérate No, no, ya verás, aquí, 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 aquí Ahí, tengo chorrazo Ah, bien Incluso puedo echar más Ahí no llego Vale, Toracho, ¿me puedes abrir el... ¿Me puedes abrir un portal allá arriba, por favor? Claro Claro Y aquí otro Ahora no te puedes acercar porque las rebotas Aleluya Mira, 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 mira Mira, Toracho, mira, mira 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 lo que es, subí con estilo ¿Lo ha visto, tío? Ay, jiji Está como molao eso, tío No, está bien Esto de llenar todo de portales Como idiotas ¡Me la quito, Nacho! ¡Aaah, bruto! ¡Como las queremos! La espalda y te mato, cabrón Dame la espalda y te mullo No me mulles Ahora, tío, más mierdas de estas, macho Es que... ¡Uy, que me caigo! ¿Esto qué hace? Dar al botón, a ver por donde cae el chorrazo ¿Qué? ¿Lo has visto? Porque yo no Ah, sí, ya lo he visto Allí Ah, por algún lado En algún lugar de la mancha Madre mía Como me mola este juego, tío Espera, Nacho Cruza para allá Eh, no, no, para allá, para allá En la otra dirección ¿Dónde vas? ¿Aquí estoy yo? Yo qué sé, tío Que no hacemos nada con esto, ¿eh? ¿No hay nada que vas a poner allí? No O sea, ahora mismo Estoy aquí solo Abandonado Ah, sí, sí, sí Ahí arriba, 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 arriba Eh, vale, pero no hacemos nada Ah, ya está, ya está, ya está Pon, échame, échame un chorrazo Uno ahí Y otro chorrazo Sí, sí, estoy en ello Y... Y ya está Ahora dónde, ahora dónde sube este, a ver Venga, hasta luego Vale, vamos a ver Tienes que poner... Vale, vale, escucha Tienes que dejar el... Dime que puedes llegar a poner machos razos por ahí Vale Dale más ¿No puedes darle más? Madre mía Bueno, espera, espera, voy, 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 voy Espérate, le vas a dar más a uno, ¿eh? Que he puesto ahí el... Le da otra vez El amarillo, venga Le da otra vez Ya sabes por dónde tienes que subir, ¿no? ¿Y aquel? Dale, 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 dale otra vez Vale Ya está Eh, pues yo no veo yo nada, ¿eh? No tengo yo saltos ni nada aquí No tengo chance de saltar, donacho ¿Cómo que no? Anda, si solo hay uno aquí además Pero bueno Claro, no hay... ¿Entonces cómo hacemos esto? Espérate Pues espérate a ver A ver si con estilo Espérate, te voy a mandar una bru... Te voy a mandar una bru... Te voy a mandar una bru... Está la cosa muy complicada, ¿eh? No, ahí no, ahí no, ahí no Ahí no, ahí no, ahí no Ahí no Me he muerto Si no completáis este trazado, los humanos morirán ¿Queréis ese peso sobre vuestros bancos de memoria? Mira él por ahí Tampoco, ¿no? Yo creo que no No, 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 a ver Es que si no sería demasiado fácil Oye ¿Y ese? ¿Ese? Ah, tira... No, tío Sí, tira... No, no, pues tira chorrazos Sí, 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 sí Oye, pon para tirar chorrazos por ahí A ver ahora con el puentecillo ese A ver si se modifica la cosa Venga, dale Se tenía el puente de chorrazos, tío Pero nada más Un momento Uy, que me caigo A ver, ahora, dale Nacho, pon el puente eso otra vez ¡Ahora! Dale, tira un chorrazo Ah, no, pero se lo tienes que tirar desde aquí Eso es ¿Ya está? Ahora sí, joder Ay, Dios mío, qué tontacos Mirame, 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 mirame Con el estilo de Nacho, con el estilo Eh, eso es Pon, 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 pon ¡Ea, yea! Oh, yeah Una pelotilla de ping-pong parece Venga, tío Vamos ya, coño Dios Estrés ¡Cabreza! Patada de las bolas Mamón ¡Cabrona! Vin, bueno, ¿qué? Vámonos No, 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 vamos a ir a tu canal Venga, pues un abuso ¡Hasta luego, libriles!